Y algo que ustedes me pedían era el apoyo en la implementación de la ley 1989, la que conocemos como la ley de la empanada. Esa se la saben ustedes más que yo. Pero sí quiero que sepan que nuestro concejal Edwin Zuluaga ha estado muy juicioso. Él me ha buscado en varias ocasiones para presentarme la ley, mirar el año de implementación que tiene dentro de las instancias nacionales y nosotros lo que hemos es adoptado esa ley, estamos revisando las leyes similares dentro de los diferentes temas normativos de la nación para hacer una buena implementación, bajarlo a lo local, hacer una política pública de venta informal y de recuperación de espacio público y que tengamos un plan claro y concreto acerca de cómo se va a manejar tanto la venta informal como la ocupación de espacio público en el municipio. Así que sí, apoyaremos y acogeremos la ley 1988 y la política pública de espacio público. Esta es la Policía Nacional de Funza. Enviados por el seguimiento que me viene haciendo la Fiscalía y la SIGIN de la Policía desde Villavicencio, Meta. Ese es el atropello que ellos hacen con el seguimiento que vienen haciendo porque la Policía son peones de la Fiscalía, esos son. Es lo que ellos vienen haciendo. Vean cómo echan la mercancía como si fuera mierda. ¡Mami! Angie, déjelos que yo y nos encadenamos, hacemos huelga de hambre. Déjelos que la yo en... ¡No! Que yo en todo, Pipe, no nos vamos a ir con ellos, que yo en todo y hacemos huelga de hambre con este video. Déjelos. Felipe, nadie va a ir por allá. Nadie, nadie va a ir por allá. Un operativo de más de 20 policías para vendedores ambulantes, imagínense usted. Increíble. Increíble, Felipe. Dejad los que la lleven, ¿qué más? Dejad los que actúen. Esa es la Policía Nacional. Esa es la Policía Nacional. No hits por aquí. Y no hits por aquí. porque si no se les suda ¡Pipe! ya nos vamos hermano se la van a llevar o se la van a robar ¿por qué la van a llevar hermano? ¿por qué la van a llevar hermano? lléveselo lléveselo no me digas grabando y esto lo hace la fiscalía ni siquiera la policía nadie más Felipe vamos a hacer hueca de amplia encadenarnos en la iglesia no hay nada más que hacer dividen los vendedores y supuestamente los van a proyectar pero se van a demorar cuatro años proyectando vendedores que no van a hacer ningún proyecto los quieren sacar con inteligencia y los quieren dividir con supuestas asociaciones así que cuenten conmigo cuenten con esta administración amiga sepan que los queremos ayudar y que vamos a estar de su lado siempre en este cuatrenio y que vamos a estar de su lado siempre